Bueno, primeramente, darle a Dios infinitas gracias al Todo Creador por permitirnos hoy estar acá en este radiante sol al norte de nuestra patria. Representa un altísimo honor tener la oportunidad de estar hoy en una visita a esta insignia Unidad Superior de nuestro glorioso Ejército de Bolívar, que por demás representa para uno parte de la formación profesional y militar. Hoy soy orgulloso de ver la integración, el espíritu, la reacción, la camaradería, la energía de ustedes como dignos soldados de esta Unidad Superior. Nunca me cansaré de decir, siéntanse siempre, hasta el final de nuestros días dignos, representantes de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Bolívar. ¡Gracias!